El día de hoy hablaremos de la biografía del ingeniero Carlos Slim Elú, el hombre más rico de México y el 5 veces hombre más rico del mundo. No podemos comenzar esta labor sin antes poner en contexto las raíces históricas del ingeniero Slim. En el año 1902, con tan solo 14 años de edad y sin hablar español, llegó a México procedente de Líbano Julián Slim Haddad, padre del ingeniero Carlos Slim Elú, huyendo del yugo del imperio otomano que en aquel entonces obligaba a los jóvenes a incorporarse a su ejército, por lo que las madres exiliaban a sus hijos antes de que cumplieran los 15 años de edad. Después de desembarcar en Veracruz, don Julián, un joven de carácter enérgico y entusiasta, con una gran cantidad de ideas, se trasladó a Tampico, Tamaulipas, donde ya se habían reunido desde 1898 cuatro de sus hermanos mayores, José, Elías, Carlos y Pedro Slim con la convicción de salir adelante junto con el país que los había recibido, México. Por otro lado, la madre de Carlos Slim, doña Linda Elú, nació en México, en Parral, Chihuahua. Ella era hija de José Elú y Guaida Ata, inmigrantes libaneses que a finales del siglo XIX llegaron a México y luego de viajar por diferentes ciudades de la república, decidieron establecerse en la capital. En 1904, Julián Slim junto con su hermano José, 13 años mayor que él, forman la sociedad mercantil llamada La Estrella de Oriente, bautizada así en honor a su lugar de origen. Se asociaron con un capital de 25 mil pesos, aportando el 50% cada uno de ellos. La Estrella de Oriente era una importante mercería ubicada en la calle de Capuchinas, hoy Venustiano Carranza, que con el paso de los años y dada la enorme dedicación al trabajo de Don Julián, así como su gran talento empresarial, para el 21 de enero de 1921, apenas 10 años después de fundada la empresa, ya tenía mercancía por un valor superior a los 100 mil dólares. Asimismo, para esas fechas, Don Julián ya había adquirido más de 11 propiedades en la zona, la cual era de las más comerciales, activas e importantes del centro de la Ciudad de México y por ende del país. El valor actual de la tienda sería superior a los 7 millones de dólares y el de las propiedades alrededor de 28 millones de dólares. El padre de Carlos Slim era millonario y uno de los hombres más ricos y poderosos no solo de México, sino de toda América. Para el año de 1922, Don Julián contaba ya con un capital de mil millones de pesos entre propiedades, comercios y acciones diversas. En agosto de 1926, Julián Slim y Linda Elu se casaron en la Ciudad de México. Cuatro años más tarde nació su primera hija, Nour, dos años después Alma, después Julián y luego nacieron José, Carlos y Linda. Carlos Slim Elu nace el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México, donde aprendió a muy temprana edad el valor de la familia como prioridad de la vida. También desde muy niño recibió sus primeras enseñanzas empresariales, ya que Don Julián les daba a cada uno de sus hijos una libreta de ahorros junto con su habitual domingo. Y semana a semana, a fin de que administraran sus ingresos y egresos, la revisaban junto con él y veían sus gastos, compras y movimientos. Y así es como siguiendo esta regla, los hijos de Don Julián llevaban sus propios balances personales e iban viendo cómo se desarrollaba su propio patrimonio. A partir de entonces, para el pequeño Carlos Slim, la inversión y el ahorro se volvió parte de su vida, siendo esto para él su primer aprendizaje empresarial, mismo que pronto pondría en marcha al abrir su primera chequera y comprar acciones del Banco Nacional de México con tan sólo 12 años de edad. Carlos Slim Elú estudió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la carrera de Ingeniería Civil, donde también impartiría Cátedra de Algebra y Programación Lineal. Esta la daba mientras cursaba la carrera, es decir, era alumno y profesor al mismo tiempo. En 1965, con tan sólo 25 años de edad, empezó a fincar la base de Grupo Carso. Inmobiliaria Carso se construyó en enero de 1966, tres meses antes de casarse con Soumaya Domit, de ahí que el nombre Carso viene de las tres primeras letras de Carlos y las dos primeras letras de Soumaya. Desde la década de los ochentas, se destacó Carlos Slim como un empresario en diversos rubros industriales, inmobiliarios y comerciales. En 1982, una etapa crítica en la historia del país, por la crisis de deuda, la nacionalización de la banca y las finanzas del país prácticamente paralizadas, Carlos Slim Elú y su grupo Carso se pusieron a invertir de forma intensa y activa. En este periodo se realizan diversas inversiones y adquisiciones, entre ellas Citagam, Ulera El Centenario, Vimex, Reynolds Aluminio y poco después se concretó la compra de Seguros de México, conformando así el Grupo Financiero Inbursa, integrado por la Casa de Bolsa Inversora Bursátil, Seguros de México y Finanzas La Guardiana. Para 1985, Grupo Carso adquirió el control de Artes Gráficas Unidas, fábricas de papel Loreto y Peña Pobre, así como la mayoría de Sunburns y su filial Dennis. En 1986, se adquirió la compañía minera Frisco y empresas Macobre, así como sus diferentes filiales. También se hizo del control de la empresa llantera Euskadi, líder en el mercado de llantas de ese entonces. Poco después también adquiere General Tire. En 1991 adquiere la cadena de hoteles Kalinda, hoy All Star Grupo Hotelero. Hasta ahora, Slim se había vuelto un hombre muy rico, pero lo que lo llevó a la cima fue Telmex. En 1990 adquiere Telmex en sociedad con SBC y France Telecom e inicia una nueva etapa en su desarrollo empresarial en el sector estratégico a nivel mundial. A lo largo de 22 años, Telmex ha desarrollado una plataforma tecnológica de clase mundial que le ha permitido una optimización de procesos y el fortalecimiento de la cultura corporativa. En dicho periodo, Telmex ha invertido en la infraestructura de telecomunicaciones del país más de 30 mil millones de dólares. A partir de este momento, la carrera del empresario Slim Elu subió tan estrepitosamente que se colocó en el año 1995 entre los 100 hombres más ricos y poderosos del mundo. En el año 2005 aparece por primera vez en el ranking de la revista Forbes de los hombres más ricos del mundo, situándose en el cuarto lugar con 24 mil millones de dólares. En el año 2006 en el tercer lugar con 30 mil millones de dólares. En el año 2007 repite en tercer lugar pero ahora con 50 mil millones de dólares. En el año 2008 en el segundo lugar con 60 mil millones de dólares. Y finalmente en el año 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015 en el primer lugar con más de 70 mil millones de dólares. El imperio de Carlos Slim se extiende por toda América Latina y de hecho 90% de las empresas existentes en México están ligadas o dependen directa o indirectamente de Grupo Carso. Entre las empresas más populares del ingeniero Carlos Slim Elu se encuentran Telmex, Telcel, Sanborns, Inbursa, Argos y la lista es tan grande que necesitaría un video completo para nombrar todas las empresas. Tiene más de 180 empresas, siendo además accionista en más de 50 empresas adicionales. Carlos Slim Elu es una figura polémica y sobre todo admirada por quienes se sienten atraídos por el mundo de los negocios. Muchas cosas se pueden decir del ingeniero Carlos Slim Elu, sin embargo es digno de reconocer que la base de esa gran fortuna se debe a un momento clave, la compra de Telmex, por parte del presidente de México Carlos Salinas de Gortari y hoy por hoy Carlos Slim es el máximo representante millonario de México.